En un reciente incidente en la India, un video que se volvió viral muestra a personas lanzando fuegos artificiales dentro del cine Mao Han en Malagaon, protagonizada por Salma Khan. El incidente que ocurrió el domingo por la noche causó pánico entre los asistentes, algunos de los cuales huyeron, mientras otros permanecieron en el lugar. La policía ya está investigando el suceso. Salma Khan, respondiendo a los hechos, instó a sus seguidores a disfrutar de las películas de forma segura y sin riesgos, recordando un incidente similar en 2021 y pidiendo a los propietarios de cines que impiden llevar fuegos artificiales a las salas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!